Encontré la estación de Yantaytambo. Tengo que seguir todo ese caminito. Por el costado, hasta el puente. Una vez que encontremos el puente... ¡Qué hermoso pueblo! ¡La puta madre! No sé si viviré acá, pero un rato largo estaría. Como grande que el puente acaba de venir. De aquellas ruinas, si las ven por allá, es de donde estuve hace un rato. De esas ruinas las que me quieren cobrar 40 soles, chupamela. El cinemático, chupamela. Allá está la estación de tren que va a Aguas Calientes, Machu Picchu. Era como si uno es pobre, no lo tomas. Va en Bondi. Recién son las... Cuatro de la tarde, cinco. Ponlele con toda la furia. Así antes cultivábamos los incas. Todo en canteros. Porque si lo hacían en bajada, el agua se llevaba toda la tierra buena. Entonces ahí no dejaba que la tierra buena, fértil, se vaya. Aguanta el metal, loco. Así es.